Hola chicos, ¿cómo están? A continuación voy a hacer un breve resumen de nuestro último proceso que es ya el proceso industrial, en este caso lucha de partes. Les voy a detallar algunos puntos principales sobre esta industria que tiene, digamos, un procedimiento similar al de la esparra. Al principio, pues, las etapas de lavado, de selección, ¿no? Son similares, solo que en el caso de las paltas, pues, se basa también en calibres, ¿no? Pero en este caso los calibres están en función de las masas, a diferencia del espárrago que era en función del diámetro de espárrago. Bien, en la industria de las paltas, en nuestra región también hay épocas en donde las agroindustrias como Damper, Camposol, el han empezado a sembrar este fruto. Y tiene su temporada ya que estas paltas, pues, son cosechadas una vez al año. Bien. Saberes previos. ¿Cuáles son las etapas del proceso de producción de palta? ¿Cuántas variedades de palta existen? ¿Cuáles son los departamentos productores de paltas en el Perú? Esas preguntas, recuerden, es parte del debate y para ello ustedes tienen que complementar con el fundamento teórico. Y la pregunta general es, ¿qué parámetros se debe tener en cuenta para poner una palta de calidad? Pregunta base para el debate del día que nos toque la clase. Al final ustedes van a estar en las condiciones de describir y reconocer los procedimientos básicos y el tipo de equipo para establecer la secuencia de las operaciones en los procesos de transformación de las operaciones. En este caso vamos, se va a explicar para la obtención de palta en fresco. Hay empresas que también hacen un conservo, pero nuestro tema solo lo vamos a enfocar a la palta en fresco. Entonces, como saben, cada clase un video motivacional, el cual pues nos despierte interés por el tema. Bien, antes de empezar a redactar nuestro resumen, existen aproximadamente 500 variedades de palta. Pero de esas variedades, la de exportación son dos, la palta fuerte y la palta JAS. Entre la palta fuerte y la palta JAS, la palta JAS es la más comercial internacionalmente. Entonces, los países de Europa pues consumen bastante este tipo de palta. En nuestra región, por ejemplo, vuelvo a repetir, las industrias que tenemos dentro de nuestra región, pues una vez al año cosechan este fruto. Pero aparte de la región de la libertad, también tenemos este Lima, Jonín e Ica, departamentos principales de la siembra y cosecha de este fruto. Bien. La diferencia entre la palta fuerte y la parte JAS, la palta JAS, la palta fuerte es de color verde y lo podemos apreciar en imagen, a diferencia de la palta JAS. A veces tierno es un verde, pero ya maduro tiene un oscuro dolasio. La palta fuerte es híbrido natural de la Tlixo México-Guatemala, en cambio la JAS es originario de California. El aspecto de la palta fuerte es piriforme, a diferencia de la JAS que es oval piriforme. O sea, son un poco más ovaladas. También la fuerte es un poquito más larga, ¿no? Es ovalado, pero no se diferencia mucho con respecto a la JAS. La fuerte tiene un porcentaje de aceite entre 18 y 22%, mientras que la JAS entre 18 y 26, ¿no? Tiene un poquito más de aceite. La fuerte puede llegar a pesar hasta 400 gramos, el rango está entre 180 y 400, en cambio la JAS menos de 200 a 300. El largo de la palta fuerte está entre 10 y 12, el ancho entre 6 y 7 y ligeramente es áspero. En cambio el JAS tiene una piel gruesa y rubosa y es de excelente calidad. Tengo en el siguiente cuadro, composición química, de la palta, o aún ha habido un error, es de la palta en 100 gramos de pulpa. Entonces tenemos las características en 100 gramos de pulpa de palta, ¿sí? Y pues nos muestra una diferencia entre las ambas variedades, ¿no? La JAS y la fuerte. Por ejemplo, la JAS tiene mayor porcentaje de agua. En el caso de la fuerte tiene mayor contenido de proteína, por ejemplo. En cuanto a la fibra, pues la fuerte tiene más. En el magnesio, de acuerdo al análisis, pues son congruentes, tienen la misma composición. Estos datos, pues, son análisis químicos que se hacen en laboratorio. En nuestro cuadro número 2, tenemos la escala de calibres de palta. La palta se clasifica de número de calibre, ¿no? Calibre 4, 6, tenemos 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20, 28, 30 y 22, hasta calibre 32. Cada calibre tiene un mínimo y un máximo de calidad de más. Por ejemplo, si una palta pesa o su masa está entre el rango de 781 hasta 1220 gramos, esa palta es de calibre 4. La de calibre 6 está entre un rango de masa de 576 gramos y 770. Ahora, de todos estos calibres, el más comercial es el calibre 16, principalmente. Recuerden que esto de los calibres va a depender de pedido del cliente. Pero el calibre 16 es el más comercial, que está la palta a su masa entre un mínimo de 150 y un máximo de 276 gramos. Ahora, como pueden apreciar en esta imagen, tenemos los calibres. Por ejemplo, esta pequeña puede ser de calibre 32, ya que la masa es pequeña con respecto a esta. Entonces, a eso se refiere con los calibres de las paltas. En el proceso productivo de las plantas, en fresco. Tengo la materia prima que estrella del campo, con su vida remisión, el pesaje respectivo. En el área de acopio nuevamente se volvió a pesar, se inspecciona, se hace un lanzado. El lanzado se refiere al lanzado de las jabas, o sea, la línea de producción. Luego viene un lavado y una desinfección. En el lavado y desinfección, o pre-lavado, se hace una desinfección previa también al mismo tiempo, para lo cual se utiliza hipoclorito de sodio en una concentración entre 50 y 100 ppm. Recuerden que el cambio de hora del agua, no, el cambio de agua, va a depender del grado de turbidez de esta. Pero hay empresas que, en base a su política de calidad, aparte de la turbidez, también consideran el tiempo, ¿no? Hay empresas que durante dos horas de uso de agua de lavado, pues, esta vez cambiada. Pero hay otras que miden el grado de turbidez, de acuerdo a su política de calidad. Y si está sobre el valor establecido, inmediatamente se tiene que cambiar. Y el grado de concentración, sí, es este, de hipoclorito de sodio, entre un 50 y 100 ppm. En el lavado y desinfección, lo que se busca es minimizar o eliminar los residuos. Y en esta etapa, pues, se hace un lavado por inmersión. El lavado por inmersión también, pues, se hace en el esparro. Lo mismo en la parte. Como siguiente, tenemos nuevamente un lavado, cepillado y un secado. Para el secado, pues, se utiliza ya máquinas especiales para secar el producto. En este caso ya, para que antes que la palta ingrese al cepillado, se utilice un lavado por inmersión. Nuevamente se vuelve a ser un lavado por inmersión, donde la concentración del pulgolito de sodio va a estar en el mismo rango, ¿no? El cepillado normalmente se hace con cerdas especiales sobre la superficie del fruto, lo cual le permite eliminar las impurezas o partículas sólidas que se encuentran sobre este. Ahora, para el secado, es un equipo especial. En este caso, el secado se hace con aire. No, se puede utilizar un ventilador, por ejemplo, y se utiliza aire caliente, ¿no? Este aire caliente tiene que estar entre un rango de temperatura de 35 a 40 grados Celsius. Este es un par de secado, respectivo. Luego viene la selección. La selección va a estar en función a características que no son aptas dentro de la palta. Es decir, que se separa la materia prima que no se considera exportable. Y no se considera exportable porque va a tener cierta característica, algún daño, ¿no? Pues, lo cual, este fruto, por medio del operador, va a ser descartado. Y una palta es descartada normalmente por daños por insectos, por ejemplo. Por ejemplo, daños fisiológicos, pueden ser, este, pueden haber paltas deformes o quemaduras. Y sobre todo también por daños, por ejemplo, durante la cosecha, operaciones mecánicas, los golpes, en fin. Ya eso está establecido en la política de calidad de la empresa y tenemos que cumplirla. Para ello, el inspector de calidad siempre está pendiente, siempre está chequeando, que todo esté bien, que todo esté conforme. Después de la selección, bueno, el descarte, las paltas que no están aptas y viene el calibrado. El calibrado ya, hoy en día, la tecnología, pues, avanza y se tiene ya máquinas especiales a través de sensores y se va realizando la clasificación de las paltas, ¿no? Por el calibrado. Se utiliza, pues, en este caso, sensores de peso. Sensores de peso. El empaquetado, que son en cajas, ¿no? Plásticas. Y en esta caja tiene que especificar el tipo de producto, ¿no? Que se está colocando, los kilos y el calibre, ¿no? De la palta. Bueno, eso sería la cualificación. A través de un sello o con plumón, pues, para que cuando se va a hacer el muestreo, saber de qué calidad se está muestreando, ¿no? De la palta, en este caso. Hay empresas que consideran las fechas, por ejemplo. Y eso es importante también. Una vez que se ha codificado, se hace un pesado de las cajas para corroborar con lo establecido en la misma caja, ya que si mi caja dice que es altas, 5 kilos, entonces, al pesar de la caja, pues, tiene que cumplir con los 5 kilogramos y un más menos. Ese más o menos está establecido por el área de calidad de la empresa. El paletizado y ensunchar. Prácticamente acá ya se refiere al acondicionamiento sobre las perigüelas. Hacer las pilas de las cajas y ensunchar. Amarrar, ¿no? Todas las cajas. Y estas, pues, son aseguradas para poder ser enviadas a su lugar de destino. El enfriamiento. Bueno, como el enfriamiento lo que se busca es conservar, o preservar. Entonces, normalmente este enfriamiento se hace hasta una temperatura de 5 grados 6. Entonces, tenemos que enfriar esta materia prima hasta 5 grados 6 para recién pasarlo al almacén. Y en almacén, pues, la temperatura tiene que estar entre 5 y 6 y una humedad relativa de 90%. Y finalmente, después, que viene el despacho. Nada más. El proceso de la falta es corto. Y lo que más implica ahí son operaciones unitarias. El proceso es unitario. Entonces, todo es mecánico. En conclusión, la falta es un producto perecible, por lo que no se puede almacenar por mucho tiempo. Debe distribuirse y consumirse antes de 35 días. Desde que comienza su madurez hasta que termine de navidad. Debido a que es un producto oriundo de climas cálidos, abunda su producción en los meses cercanos al verano y baja su producción en los meses de pleno invierno. Permitiendo de esta manera ingresar a los mercados exteriores en épocas que hay mucha demanda. Tienen una información adicional para casa. En este caso, pues, tienen que observar, mirar, para complementar. Lo que ustedes van a revisar en su referencia bibliográfica. Y la bibliografía respectiva es de mucha importancia. Y chicos, el proceso de la falta es corto. Pero es importante reconocer o saber las etapas. ¿Qué sigue este fruto? Bueno, eso sería todo chicos. Cualquier duda, consulta, no duden en inscribirme. Nos vemos en clase.